Y acaba el centro, busca Nekecaur y ¡está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Fénix! Lo hizo Luciano Nekecaur, se coló por el segundo palo La pelota que vino por la derecha Se olvidaron del argentino Y Nekecaur, como oportuno goleador que es Estaba pronto para definir Define, pone el primero En 31 de la primera parte Gana Fénix Fénix 1, Rentista 0 Nekecaur lo hizo Y en el momento donde el dominio era del local de Rentistas En una pelota quieta, centro de Amaral Pelota al segundo palo Pasó el arquero Rossi Nekeso El delantero de Fénix La mandó a guardar No había tenido una jugada hasta ahora Fénix clara de gol en la primera El argentino pone en ventaja a Fénix Que gana 1 a 0 Con lazo de Cololó Sport 8.90 Acaba anticipando y robando bien la pelota Coelho, toca por el sector derecho Para Magrón Franco Ay que casi buscaba pisar el área Lo marcaron Y ahora cae Barbosa Pisa penal el árbitro Sí señor Lo pisaron a Barbosa Pita penal de Don González Arremetió Barbosa Se proyectó de defensa Ataque Pisó el área Lo bajaron La pena máxima para Fénix Que busca el segundo de la tarde En 16 minutos del complemento Y ahora definitivamente se le complica el partido A Rentistas Ya queda prácticamente que Menos de 30 minutos para el cierre de este partido Una jugada que comenzaba Mauren Franco Pierde la pelota Y cuando el jugador de Fénix Intenta Fernando Sousa Hacerse del balón Creo que lo terminan pisando Es apenas un pisotón En el pie Igual es dudosa la jugada la verdad Sí Lo termina pisando En el momento preciso Para que el árbitro del partido Marque este penal Claramente no había Una intención por parte del jugador de Rentistas De tocarlo Pero con la demencia Que el jugador de Fénix Atacó la pelota Y el toque El jugador de Rentistas Está bien cobrado Señoras y señores Se va a venir Neke Kaur Va a llegar el argentino La chance del segundo En 17 minutos del segundo tiempo Lo espera Rossi Va a llegar el 19 Llega Acá va Neke Kaur El remate Gol Gol El remate de distinción Como decía Diego En el relato Amagó para matarlo Y le pegó con calidad Contra el palo No hizo nada Al arquero Rossi Que la miró Como entraba Contra el palo Ahora amplía La diferencia Gana Fénix 2 a 0 Colazo De Cololó Sport 8'90 Ya estamos en 46 minutos Del segundo tiempo Vamos hasta los 49 Ya se viene Deportivo Maldonado Liverpool En el Deportivo En Uruguay Va Fénix Para el tercero Remate Gol Gol Caique Gol De Fénix Lo hizo el brasileño Apareció Caique Mandándose en el área El remate cruzado Contra el palo izquierdo Del arquero Rossi Cae el tercero Fénix 3 Rentista 0 Lo hizo Caique Larga eh Larga la diferencia Para lo que fue el trámite Gonzá Efectividad del 100% En este equipo de Fénix Que ha sido contundente En esta tarde En el complejo de Rentistas Caique En una jugada Que inicia en un lateral Termina con el remate Del brasileño Que se saca muy bien de arriba Con un movimiento El jugador de Rentistas Y después Define abajo Más allá de que se estira El arquero Rossi No la puede atrapar Y Caique Cierra el partido Con goleada Gana Fénix 3 a 0 Gol Lazo De Cololó Sport 8'90 6'90 Desde US 7'90 A 2'000